Movistar y Telcel son las dos más grandes compañías telefónicas de México, por lo cual son grandes rivales. Así que hoy mandaremos hacer una playera que diga, contrata a Telcel ahora y una foto de los planes de Telcel. E iremos con esa playera a Movistar a decirle a los empleados que contraten Telcel, para ver cómo reaccionan. Amigos, ya tengo las imágenes que pondremos en la playera que llevaremos a Movistar. Obviamente el logo de Telcel y contrata los planes de Telcel, a ver cómo reaccionan ahí en Movistar. Aquí está la playera que llevaremos a Movistar, la verdad está muy bien, el logo gigante de Telcel y contrata un paquete de Telcel, a ver si no nos corren de Movistar porque es justo su competencia. Amigos, estamos llegando a Movistar, vean esta playera, esperemos no salga mal, vamos. No, no tengo. Yo estaba buscando una línea o un chip así, para meterle salgo. ¿Apuntar cómo tienen las comiscias? Sí, es que cuando miran, yo trabajo en el hacer, quiero conocer la competencia, o sea, no más quería recargar. ¿Por qué? ¿Sería de 100? No, 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 no. ¿No es que hay que conocerlo? ¿No? ¿Ustedes creen que es lo mejor del cel? ¿O...? ¿O? 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 ¿Diga... hay gorras de Movistar? ¿Cuándo llegue a él? ¿Es muy interesante con Breguín? ¿Es muy interesante con Breguín? Si, es que me conocí. ¿Y más como me pagan un bolillo? ¿Que me paga un poco de cel? ¿Ya? ¿Si? ¿Qué dice? No, no, no. ¿Cómo recarga? La recarga inicia. ¿Cómo le decía? ¿A nombre de Teresa? No. Es de nombre de Rosa Daniel. Gracias. ¿Y el chip? ¿Ya se lo pongo el teléfono? Ah, ok. Sí, le contaba a su amiga que yo soy de El Centro, pero hay que enchecar la competencia. ¿No había venido? ¿No había en El Centro? ¿Ya está mi playera? ¿Ya está mi playera? ¿Listo? Muchas gracias. Síganme en Instagram. Muchísimas gracias por haber visto el video.